Música Hola chicos como están espero que estén muy bien y sean todos bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos pues en esta ocasión estamos con el Meta Morph Mod ok Un modo el cual nos va a permitir convertirnos en cualquier tipo de mod que nosotros previamente ya lo hayamos asesinado Bueno chicos como vuelvo a repetir este mod se llama Meta Morph debido a que es la última actualización del Morph Mod O sea el Morph Mod y este Meta Morph vienen siendo lo mismo Prácticamente solo varía el nombre dependiendo en que actualización Si estamos en la última actualización del mod pues se llama Meta Morph De la misma forma nos vamos a poder transformar en cualquier mod que nosotros hayamos matado Otra cosa que también quería mencionar es de que este mod nos va a agregar una interfaz En la cual nosotros vamos a poder seleccionar el mod que nosotros querramos ser Obviamente chicos el mod se está mejorando mucho más a tan corto tiempo Y la verdad está demasiado genial ok chicos Vamos a proceder chicos con la demostración del mod que sinceramente me llama mucho la atención ok Vamos a irnos a jugar yo ya que tengo un mundo creado simplemente yo voy a acceder al mundito Y de esta forma chicos pues obviamente vamos a apreciar lo que vendría siendo el Meta Morph Un mod para convertirnos en cualquier mod Y bueno chicos pues como pueden estar viendo el mundo ya está cargado Aparte de esto acá atrás tengo un spam de esqueletos que prácticamente nos va a ser muy útil ahorita mismo ok Sin antes chicos voy a mostrar el mod instalado obviamente acá en los recursos globales También tiene un paquete de comportamiento Para que de esta forma puedan ver cual mod es el que tienen que instalar ok chicos No olviden que va a estar acá abajo en la descripción para que ustedes se lo puedan descargar Acá tenemos en mis paquetes activados el Morph Plus ok Y prácticamente en el paquete de comportamientos también tiene que ser activado Aunque automáticamente se va a activar cuando tú actives los paquetes de recursos ok chicos Ahora chicos lo que vamos a hacer sería pues mostrar como vamos a poder seleccionar el mod que nosotros vayamos a querer convertirnos ok Una vez estando en primera persona lo único que voy a hacer es agacharme Obviamente con el botón de en medio de la crucecita y voy a saltar ok Y como pueden estar viendo ahí aparece un pequeño letrero que dice que el Morph menú está abierto Para esto chicos lo que nosotros vamos a hacer es presionar clic encima de este botoncito O sea encima de este cartelito chicos presionamos encima y automáticamente se nos va a abrir este pequeño logo En el cual nosotros como pueden estar viendo hay un zombie con un candelito Obviamente de momento yo no he matado a ningún zombie para que esta apariencia se desbloquee por así decirlo Presionando chicos a un lado de este circulito nosotros vamos a poder seleccionar al siguiente mob Yo ya tengo a este mob asesinado así que obviamente se me va a agregar a esta parte en la cual nosotros nos vamos a poder transformar Simplemente vamos a seguir presionando y vamos a ver todas las características o todos los mobs en los cuales nosotros vamos a poder convertirnos Si por algún caso lo matamos ok Vamos a seguir cambiando chicos Yo tengo acá también entre la vaquita y el cerdito pues ya matados por así decirlo Claro ya absorbí por así decirlo su esencia de este mob para que yo me pueda convertir obviamente También tengo el cerdito chicos Ahora como nos vamos a convertir en este mob Simplemente vamos a presionar el botón para agacharnos y automáticamente chicos vendríamos siendo el mob ok Vamos a ponernos en tercera persona y como pueden estar viendo chicos somos el pequeño cerrito que sinceramente está demasiado genial Y obviamente también vamos a tener las características de tamaño de este mob ya que vamos a poder atravesar por un agujerito que están viendo acá Obviamente solamente por un bloque de altura que es imposible para nuestro personaje Pero si nosotros nos transformamos en algunos mobos pequeños vamos a poder atravesarlo sin problema Debido a que vamos a absorber no solamente su apariencia sino también su habilidad de cada mob que nosotros vayamos a convertirnos Ok chicos lo que obviamente está demasiado genial Ahora chicos para desconvertirnos simplemente lo que vamos a hacer es agacharnos y vamos a saltar Y ya estaríamos chicos desconvertidos en este mob Vamos a pues hacer el mismo procedimiento para que de esta forma nosotros vayamos a transformarnos en el siguiente mob ok chicos Vamos a poner en primera persona como pueden estar viendo Yo voy a cambiar a otro mob que sinceramente no me agrada Vamos a ponernos la vaquita de momento para ver cual es la apariencia de este animalito Aunque ya lo sabemos pero obviamente nunca hemos tomado la apariencia de este mismo Vamos a convertirnos y nos ponemos en tercera persona Y sinceramente chicos está demasiado genial La cuestión es de que va a servir para que nos ordeñen chicos Que sinceramente está muy rarito Obviamente nos van a ordeñar miren chicos esas ubres Obviamente si jugamos en modo multijugador otro jugador nos va a poder ordeñar Lo que es muy rarito chicos ok Ya se vino los pensamientos en doble sentido ok chicos Que sinceramente está muy rarito Me voy a destransformar chicos Y pues obviamente voy a asesinar a otro mob Que también quiero probar su habilidad Yo voy a sacar a una araña ok Vamos a buscar la arañita pues Que debe estar por acá Acá está la araña ok Lo vamos a poner chicos y lo vamos a matar Vamos a ver chicos que te va a aparecer un cartelito Al momento de que nosotros vayamos a asesinar este mob ok Vamos a colocarlo aquí y lo vamos a matar ok Lo vamos a matar rápidamente Y como dicen chicos Es speeder o araña desbloqueada Morph o algo así chicos Prácticamente ese cartelito te tiene que aparecer Cada vez que tú vayas a matar a un mob Obviamente cada mob que tú vayas a matar Pues se va a agregar acá al menú de mobs En los cuales tú te vas a poder transformar chicos Una vez asesinada la arañita Vamos a buscar pues la arañita Nos agachamos y saltamos Esperen chicos no funciona Ahora sí presionamos en el cartelito que nos apareció chicos Y nos vamos a buscar a la araña Para poder transformarnos ok Ya que también vamos a tener la habilidad de la arañita Vamos a buscarlo chicos rápidamente Vamos a ver vamos a ver dónde está la araña Ok acá está la araña Nos agachamos y ya seríamos la araña ok chicos Eh sí como pueden estar viendo La espada se buguea obviamente está muy rarito Pero cuando nos quitemos todos los ítems que tengamos en mano chicos Se va a ver muy genial ok Nos ponemos en primera persona de adelante Y joder sí chicos Está demasiado genial Ahora chicos como vamos a poder adoptar la habilidad Simplemente yo me voy a acercar acá a este muro Voy a presionar el botón para agacharme Y automáticamente chicos Voy a comenzar a subir esta pequeña estructura que yo creé ok chicos Que sinceramente está demasiado genial Ahora nos vamos a bajar Y obviamente chicos ya trepamos esta pequeña estructura Y sinceramente chicos está demasiado genial El hecho que nosotros vayamos a poder transformarnos en estos mobs Que sinceramente está demasiado genial Vamos a matar a este pollito que también quiero transformarme en el pollito ok Lo matamos y ya vamos a tener Vamos a buscarlo rápidamente chicos Que no sé por qué se me abrió el inventario este O el pues el menú de mobs Vamos a ver la Acá está el pollito chicos El pollito ok Vamos a buscar el pollito chicos El pollito ¿Dónde está este pollito? Pollito ok Acá tenemos el pollito chicos Nos agachamos y ya seremos el pollito Obviamente chicos no vamos a tener daño por caída Como pueden estar viendo El de por sí el transformarnos en cualquier mob Nos va a dar también los efectos Que obviamente van a ser eternos ok O sea ilimitados Yo voy a tratar de lanzarme de esta altura Vamos a ver si me hago daño Uy Ok Bien chicos como bajamos O sea bajamos levitando Y que sinceramente está demasiado genial Sinceramente que curioso se ve el hecho de poder transformarnos en cualquier mob chicos Adoptar sus habilidades Sinceramente está demasiado genial El mod está en modo beta Así que cuando salgan más actualizaciones yo lo voy a seguir trayendo Para esto no olviden visitar el canal cada vez que yo vaya subiendo un video Para que obviamente se informe un referente a este fabuloso mod que acaba de salir No olviden que la descarga va a estar chicos en la descripción para que ustedes lo puedan obtener Y de esta forma también probar este fabuloso mod chicos Que sinceramente está demasiado genial como ya pudieron haber visto Tenemos varios aspectos en los cuales nosotros podemos transformarnos Y que obviamente va a valer mucho la pena Ya que pues obviamente chicos Vamos a adoptar las habilidades de todos estos ok chicos Que sinceramente está demasiado genial Antes que nada chicos y antes de terminar el video voy a transformarme en una vaquita Y voy a matar a una pues A un esqueleto Para que puedan ver que también nos vamos a quemar chicos En la luz del sol Bueno chicos pues vamos a absorber la entidad del esqueleto Para esto tenemos que matarlo ok chicos Y ya tenemos pues como pueden estar viendo Dice que el esqueleto se ha desbloqueado Voy a guardar todos estos items Pero para esto chicos tenemos que estar en modo Pues en modo supervivencia ok Vamos a ponernos acá en modo supervivencia Esperen un momentito chicos Modo supervivencia Vamos a ponernos chicos el esqueleto que debe estar por aquí Vamos a buscarlo rápidamente Vamos a agacharnos Y vamos a tener chicos el esqueleto Como pueden estar viendo se le ve la manito Que sinceramente está demasiado genial Ahora me voy a poner en tercera persona chicos No tenemos el arco Esto es algo en contra de este mod Pero obviamente está demasiado genial Vamos a salir al sol chicos Y nos estamos quemando chicos Nos estamos quemando Porque nosotros somos vulnerables al sol Lo mismo va a pasar pues con el zombie chicos Y obviamente con todos los mobs Que se vayan a quemar en el sol También podemos ser creeper Aunque creo que no podemos explotar chicos Bueno chicos pues ya tengo el creeper Debido a que acabo de matarlo Vamos a ver si nos vamos a poder transformar en este creeper Y si vamos a poder adoptar su habilidad de explotar Ok chicos Vamos a buscarlo acá en el menú de mobs Vamos a ver si por acá está Vamos a ver chicos Ok acá está Vamos a agacharnos Y ya tendríamos la apariencia de este creeper Chicos nos dan un ítem Que dice explode Que sinceramente está muy rarito Obviamente nosotros no nos quemamos en el sol Debido a que el creeper nunca se quema Pero me pregunto si tenemos miedo a los gatos Que sinceramente es algo muy curioso Y que me llama mucha la atención Vamos a presionar sobre este click O como se activa Como se activa chicos Como se activa este Ok vamos a presionar en el suelo Ok chicos reventamos O nos agachamos Ok chicos Ah ok ok Mientras tengamos un poquito de tiempo agachados Va a explotar así como un creeper normal Creo que explota en dos segundos o algo así Y prácticamente se vendría siendo la función Y bueno chicos espero que el video les haya gustado De ser así no olviden dejar su pulgar arriba Que la verdad eso me anima un montón El mod va a estar acá abajo en la descripción Para que ustedes se lo puedan descargar Y utilizar como a ustedes más les guste Ok chicos Si no saben instalar el mod Pues simplemente les voy a dejar acá abajo Un video en el cual van a ver Como se instalan los mods Así que nada chicos Apoyen todo lo que se pueda chicos Para seguir trayendo mods tan geniales Como el que están viendo ahorita mismo Y dicho todo esto Nos vemos hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós